¡Música, maestro! ¡Como! El ritmo libre vuelve a la pista más famosa. Todo es creación de la pareja y de su coche. ¡Venga! ¡Diez, señores! ¡Otro diez! Esta noche a las 22.15 ¡Arrancan a bailar aquí! ¡Los nueve mejores del bailando! Marcelo presenta... Bailando 2015 en Showmatch. Esta noche a las 22.15 ¡Brendete al 13! ¡Nos venimos con todo!